Música Bueno, saludamos a Franco Iván Valori Bueno, antes que nada, buenas tardes Bueno, como te está tratando San Rafael en esta segunda temporada en el torneo argentino B Hola, como va, buenas tardes La verdad que muy bien Se armó un lindo grupo, un gran equipo Con expectativas de andar un poco mejor que el año pasado Y muy contento de poder estar acá otra vez en esta casa Sos uno de los pocos que de los refuerzos que se trajo el año pasado quedaron ¿Eso significa una presión extra en lo personal? No, no, uno viene con otras expectativas Volví porque los dirigentes me prometieron otra cosa Que este año íbamos a pelear más arriba Y acá me sentí muy cómodo Y vengo para llevar a Huracán al lugar donde se merece Hoy jugaron un amistoso contra el SEC, un equipo que acaba de ascender Lo logró de manera categórica goleando a todos sus rivales y tiene buenos jugadores ¿Es una buena vara medirse contra el equipo que se lo va a enfrentar en pocos días nada más? Sí, obviamente, sabíamos que era un equipo que venía muy bien De todas maneras creo que fuimos superiores Llegaron uno o dos veces Nosotros controlamos la pelota por ahí con algunas imprecisiones La cancha no estaba muy linda Pero creo que merecíamos ganar Sí, sin duda que se hicieron méritos para ganar Vos que te parás en la mitad de la cancha Ves la delantera, ves la defensa ¿Crees que ahí en la defensa del sector izquierdo falta laburar un poco? Porque por ahí se deja un hueco que puede generar peligro No, creo que todavía el equipo se está conociendo Recién está la tercera práctica de fútbol formal Por ahí con el correr de alguna que otra fecha El funcionamiento va a ir mejorando Pero hay buen material y eso es importante Increíblemente, el año pasado, bueno Ya te metiste en el corazón del hincha huracanero Y bueno, ¿qué hay para decirle al hincha, a la gente, al socio Que te liderará a vos como un gran jugador que sos? Primero que nada, agradecerle Porque ese cariño que vos decís hace sentir En la calle, en la cancha Y después pedirle que nos acompañen Que esta va a ser una gran campaña Que tenemos que tirar todo para adelante del club Y que ellos también son una parte fundamental Para que todos salgamos adelante Uno mira la formación inicial Y ve el técnico que tienen y dice Bueno, huracan es candidato ¿Prefieren entrar por la puerta de atrás y ir partido a partido? Y bueno, por ahí si se les da el ascenso ¿O se pueden poner como candidato desde la fecha 1? No, nosotros tenemos que pensar humildemente Arrancar despacito Hay que programar partido a partido Y con el correr de los encuentros Vamos a ir viendo para que estamos Bueno, Frank y Iván Valori El León de la calle Dmitry Muchas gracias por tu palabra No, gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros